Alberto Rodríguez, el secretario de Vivienda Departamental, estará en el municipio de Granada visitando las obras de vivienda y trayendo una brigada de bancarización. Hablando del sector vivienda, el primero es acercarnos a la comunidad con una brigada de bancarización con el Fondo Nacional del Ahorro, recordemos que los futuros proyectos de nosotros van a ser a través del Fondo Nacional del Ahorro lo que hace de gran importancia este aliado y de gran importancia quien quiera participar a futuro se inscriba. El secretario Rodríguez también estará llevando buenas noticias para la población de artistas, víctimas y campesinos. Vamos a tener una brigada con con gente para que los proyectos Recreo y Maca Toa, las beneficiarios que no han podido pagar, pues tengan la oportunidad a través de esta entidad financiera poder tener esos cierres financieros. Tres, vamos a tener brigada para recolección de cartacheques. Todas las personas de Granada que tengan cartacheques, que puedan acceder o que tengan la cartacheque y la puedan entregar para que nosotros con eso le hagamos cierre financiero a sus proyectos, las vamos a estar recibiendo. El funcionario estará en diferentes actividades en el Colegio Camilo Torres.